Mi amor, una vez más soñé contigo y la verdad necesito decirte Mira mis manos tiemblan así por ti, sé que tiemblas por mí Siento el encanto de una noche entre tus brazos Ven y dame el fin de tu amor, de tu corazón, que ya es hora de ser feliz Mira mis ojos brillan así por ti, te deseo a morir Mira la gente, mira la gran ciudad Se detienen por ti y por mí Si nos ven besar, sonriendo dirán que par de locos Dame un beso así, es ir al paraíso, es casi un hechizo Dame un beso así, me llenas de calma, me llega hasta el alma Mira mis labios, acércate un poco más De manera casual, muerde un suspiro, aprovecha mi descuido Ven, bésame sin dudar, sin hablar Y dame más calor, lléname de tu amor, te necesito Dame un beso así, es ir al paraíso, es casi un hechizo Dame un beso así, me llenas de calma, me llega hasta el alma Dame un beso así, me llenas de calma, me llega a perder la calma Dame un beso así, que lo que esconden tus labios quiero descubrir Dame un beso así, llévame hasta el paraíso Dame un beso así, porque yo quiero ser parte de tu dulce hechizo Dame un beso así, hoy en tu boca mi boca quisiera tener Dame un beso así, mira que brillan mis ojos y te deseo mujer Chao Dice, dame un beso así, bésame ahora mismo y que hable la gente Dame un beso así, si estamos locos de amor que comenten Dame un beso así, necesito de tu amor, lléname de tu calor Dame un beso así, que no exista la duda que este amor es una locura Dame un beso así, acércate niño lindo que yo te quiero sentir Dame un beso así, y si notas que yo tiemblo estoy temblando por ti Dame un beso así, dame agua de tu fuente que estoy sediento de ti Dame un beso así, no me hagas fallecer, dame un beso así Chau, 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 chau Chau